No debemos pensar que ignorar la desigualdad hará que desaparezca. Eso es irresponsable y es justo por las disparidades regionales o entre los distintos sectores de la población, por lo que estamos cambiando las prioridades. Estamos hoy presentes en el altiplano como primera parada de estas jornadas que nos llevarán al resto del Estado para cumplir la responsabilidad moral y de gobierno de apoyar y poner en práctica la visión de que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Y esa es en adelante la bandera y la causa principal de nuestra política social en Tamaulipas que deseamos compartir con todas y todos ustedes, porque tenemos tanto que hacer, tanto que dar, tanto que ofrecer para que Tamaulipas alcance un mejor futuro y sea un referente positivo en México, un referente y ejemplo de prosperidad, de bienestar, en igualdad y en justicia social. Muchas gracias de nuevo por su atención y la presencia de todos ustedes. Gracias.